El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Pineda Navas, confirmó este sábado 1 de septiembre que ya se le entregó el informe preliminar sobre la fiesta organizada por el sindicato CineJus con bailarines y un grupo musical ocurrida el sábado pasado en la sala 5B del Centro Judicial Isidro Menéndez. El presidente Pineda Navas destacó que en base a ese documento se deducirán responsabilidades. Y de eso se deducen algunas responsabilidades preliminares, que es al encargado de administrar la sala de audiencia y a escenarios de seguridad, tanto de seguridad directa y del Centro Judicial como el jefe de seguridad. Además, el presidente de la institución jurídica destacó que estas personas estarán siendo sancionadas bajo la ley del servicio civil. La ley del servicio civil, la ley del servicio civil es la que aplica para eso, para sancionar a funcionarios o empleados que hayan cometido falta. ¿Qué tipo de sanciones son? Pues van desde amonestaciones, suspensiones o remoción del cargo. El funcionario también remarcó que organizar una fiesta en una sala de audiencias es una falta de respeto. Para mí que sí, yo considero eso, yo lo dije desde el otro día, usted me ha criticado, pero porque yo dije que para mí ese lugar era casi sagrado, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que están diseñados, de hecho, y su función principal es la administración de justicia y no se puede utilizar para otras actividades. Este es un informe de la prensagrafica.com